La cuenca amazónica es la más grande del mundo. Es un espacio muy grande, biodiverso y muy importante por lo que significamos para el clima del mundo. Es un lugar sagrado. Tener una especie que recorre todo el Amazonas es impresionante. El bagre dorado pasó por un proceso evolutivo de adaptarse a estas distintas condiciones. El bagre dorado es la especie de agua dulce que tiene la mayor migración en términos de distancia que se conoce. Desde las cabeceras del Amazonas va a ir bajando poco a poco hasta llegar al delta del Amazonas. Él va a alimentarse para empezar a crecer y otra vez va a migrar 5.000 a 6.000 kilómetros desde el delta del Amazonas hasta acá. Si hay problemas de contaminación, si hay problemas de deforestación, puede alterarse el cambio migratorio del pez. El bagre funciona casi como si fuera un indicador biológico de la condición total de la cuenca. La historia de vida del Dorado es una maravilla. Durante su maravilloso viaje conectan plantas, bosques, gente, pescadores. La gran mayoría de las comunidades tienen una dependencia directa como fuente de alimento utilizando los peces. Los ríos son más que un canal donde pasa nada. Para nosotros es una conexión con todo lo que hay alrededor. La única manera de proteger esa biodiversidad es si logramos esa colaboración entre países. Respetemos estos caminos de conectividad que hay entre los países que son los ríos. El río es parte de la vida de las personas de la Amazonía. Somos una comunidad pequeña, sí, pero con mucha fuerza de seguir y de proteger nuestro territorio. Porque nosotros sin agua no podemos vivir. Vamos a ir a la, vamos a cuidar, porque sin ellos no somos nada. Somos la Amazonía. Estela. Muy ríos. Toda частya. Finance. Una purificación grande Piensa grande Catché übernró. Luar Bradley. Debido a todos los däratos. 4 ilomone. 8 o Gracias por ver el video.